Red Bull no puso el cabrón. Va, increíble. Russell va siempre de más a menos. Por boquita. Y no, caballero al fin. Mamita, porque por eso es que no va a ganar un campeonato. Que en el cuarto de comisario, él nunca había visto a alguien forzar tanto una penalización con unas ganas increíbles como lo hizo Russell. Y el que la comisario, vengan a Dominicana, vengan. Que le vamos a dar un culcito, un colmado, bebiendo cerveza. Para que aprendan tigreaje y entender la vaina. Drivers, oigan bien, no es que no queremos, es que estabas de viaje. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hemos estado con compromisos internacionales. Terminó el campeonato GT Challenge de las Américas en Costa Rica. Como narrador del campeonato estuve por allá. Pero no podía dejar de venir con mis hermanos Fer y mi hermano Miguel a darnos estas impresiones, a compartir lo que fue fin de semana de la penúltima del 2024 de Fórmula 1. Gran premio de Qatar, circuito que entra cuando entra la pandemia, entra a sustituir un par de pistas que cancelaron su fecha. Y se quedó, se quedó porque es una pista que le gusta a los pilotos, le gusta al público, se corre de noche, es bonita. Y esa gente de por ahí tiene muchísimos cuartos. Y dijeron, tráeme la Fórmula 1, que aquí no hay problema de nada. A día de hoy no se sabe cuánto costó la pista ni el presupuesto, nada. Eso fue, dale para allá. Fin de semana de Sprint. ¿Te gusta el Sprint? Al final yo te digo la verdad, en un inicio a mí como que me gustó la idea, luego como que no. Pero ahora yo entiendo que le da una, o sea, cambia la Fórmula 1. Un sabor diferente le da. Sí. Yo no te puedo decir que se puede seguir mejorando, en mi opinión. Se puede seguir mejorando. Pero si nos ponemos solo a pensar en que hay que eliminarlo, no vamos a ver que la Fórmula 1 quiere buscar cosas para mejorar. Entretenimiento, entretenimiento. Exacto, porque al final, como ellos lo tenían antes, la configuración, tú no la entendías. Muy limiante. No, no, que había una, o sea, tú hacías la cual y como la cual y del otro, después llegaba algo y tú no sabías el orden. Ahora ellos lo van haciendo en el orden correcto y tú por lo menos lo entiendes. Se siente más organizado. El Sprint tiene ya cuántas... Tres años. Tres años, exacto, sí. Para mí no ha logrado su cometido. No. No sé qué te opina, Driver. Driver. El Sprint. El Sprint. Ha logrado su cometido de entretener. Para mí le ha complicado la existencia a los equipos. Hay algunos pilotos que no le gustan. Los equipos nada más tienen una para los pilotos. Pero, por ejemplo, Freddy, perdón que te interrumpa. Dale, dale, dale. Esto es tuyo. Ajá. ¿Qué importante tuvo el Sprint en esta carrera? El Red Bull no puso el carro. Ah, increíble, señor. No lo puso el carro. O sea, hizo la primera práctica y no pudo lograr tener el carro para el Sprint. Sí, sí. Y le fue malísimo. O sea, no podía con un haz. Usaron a Checo Pérez en el Sprint como laboratorio. Ajá. Sí. Para entonces, para mí el Sprint de esta carrera fue lineal. A Russell le dieron... A Russell va siempre de más a menos. Por boquita. No habla mucho, Russell. Cállate. Dios mío, santísimo. Por pájaro. Verstame. Yo dije pájaro. Verstame, estás aquí ya. Verstame, estás aquí ya. Explícale entonces a quien no entendió el pleito. Voy a acabar el tema del Sprint. Ah, ok, perdón. Sí, da. Tremendo, inteligente los demás. Claren. Que Lando Norris le dio de res en todo momento a Piastri para que Russell no lo pasara. Y Russell se queja de eso. Aquí si lo hacen a él, él está feliz. Claro. No hable tanto, compay. No, que eso es de órdenes de equipo. Es que si o qué es un tipo que es el presidente de la federación, no, de la vaina de piloto. Deje de estar hablando cosas incoherentes. Incoherentes. Porque si usted es el que le dan de res, usted va a estar feliz. Claro. Y fue como un equipo para algo. Pero ven acá, Dios mío. Lo entubaron. Verstame, señores, arrancó mal y no pudo recuperar mucho, como tú dijiste. Y Checo Pérez hasta lo usaron como laboratorio cambiando cosas. Y si no vamos, entonces al final, Lando Norris lo dejó pasar a Piastri, le devolvió. La posición. No. No, el favor de Brasil. Fernan, ponme atención, por favor. Dale un cocotazo. Dame el celular. En Brasil, Piastri lo dejó pasar a Norris en el sprint para ayudarlo por los puntos. Ahora, en contra del equipo. En contra del equipo. En contra del equipo. Que el equipo le dijo, terminamos así. Terminamos así. Y Norris, caballero al fin. Mamita, porque por eso es que no va a ganar el campeonato. Verstame no hace eso. Verstame no lo hace. No estoy diciendo. Para mí está bien, porque a mí me gusta el gesto. Lo que, no, oígame, no está mal lo que hizo Norris. Sí, ojo. Lo que veo es que él necesita más garras. Óyeme. Agresividad. Se comió los mocos. Como más garras. Su forma odiosa. Lo malagradecido que ha sido con Checo, con el equipo, como le habla mal al ingeniero. Pero es un destroyer. Max Verstappen es un destroyer. Es un tipo que solo piensa en ganar. Es un egoísta. A su favor. Y por eso es campeón del mundo. Cuatro veces. Óyeme. Y hay que ganarle a Max Verstappen, señores. Cuatro. ¿Qué mejor manera de demostrar que es un monstruo, un campeón, que esta temporada, sin tener el carro más competitivo, como lo tuvo antes, ganó el campeonato? Faltando dos fechas. Es un monstruo, vamos a ver. Ojo. Una cosa es, lo que yo le critico, criticamos nosotros, que es su forma de ser arrogante. Yo le pregunto a usted, ¿a usted le cae bien la gente arrogante? No, no. A mí no me cae bien la gente arrogante. Él es un arrogante. Es una cosa en lo personal. Dame un segundo. Como piloto, ustedes vieron el video del 2015. Antes, oiga driver, drivercito nuevo. Antes de usted ver Fórmula 1, ya yo había pronosticado lo que Verstappen es hoy en día, ¿sí o no? Sí. En 2012. En 2015. Sí, en 2015. Antes de usted ver a Verstappen en su vida, en Netflix. Sí, sí. Dile, 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 entonces, wow, Max. Hay que quitarse el sombrero con Max Verstappen, señores. Hay que quitarse el sombrero con el mejor piloto, piloto, piloto. De la parrilla actual, libra por libra, lo demostró. ¿Qué mejor forma de dar un golpe en la mesa? ¡Bam! Que decir, terminé octavo en el sprint. ¡Ah, está bien! ¡Paul! 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 Y viene Russell. Diablo Russell. Si yo te agarro con esta silla. Ey, Mazurstappen, señores. Que mira, se encojonó, pero se manejó bien. Para que tú veas. Es increíble. Para que vayas. ¿Es bipolar, será? Se está, está. Dijo, le perdí el respeto a Russell. Porque en el cuartico de los comisarios que lo llamaron a ellos dos. Ustedes saben lo que pasó. En la clasificación del sábado, luego del sprint, ¿verdad? En la clasificación del sábado, en un slow lap, los pilotos dan una vuelta rápida y dan una vuelta lenta para no enfriar. O dan una vuelta lenta para entonces lanzar una vuelta rápida. Una preparación. En la vuelta lenta, que tenía, él tenía más carro lento alante, Max. Sí. Y dejó un espacio. Venía Russell y él se quitó justo, justo ahí. Pero lo, 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 lo. Yo no creo que le haya dañado la vuelta a Russell porque yo no vi, yo no vi que fuera tan grave. Sin embargo, Russell, que para mí es un chimoso que siempre está buscando una ventaja innecesaria en la radio con su equipo, con lo demás. ¿Qué tú decías, Fernando? Que era hace mucho, estaba en ese chivo. Siempre, siempre. Dice Max que en el cuarto de comisario, él nunca había visto a alguien forzar tanto una penalización con unas ganas increíbles como lo hizo Russell. Y Max dijo, yo no lo podía creer que me quitaron la pole, de verdad. Y señores, Formula 1, ustedes dañan el espectáculo. ¿Cómo usted le quita una pole al campeón sin necesidad? O sea, usted revisa la situación y le dice a Max, mira, para la próxima tal vaina. Pero no, no, no le quite la pole. Porque no, el daño no fue tan grave. Oye, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Fred. Yo estoy de acuerdo que usted no esté de acuerdo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú andas en una vuelta rápida, cualquier mínima distracción que tú recibas de una gente que está en el medio, no te va a generar, oye, es 100% seguro que no te va a generar a ti hace el mismo tiempo en ese sector. Claro. Ahora bien. ¿Tú estás de acuerdo con la penalización? No. Ahora, yo estoy de acuerdo con que lo afectó. Si no, por eso lo penalizaron a Max. No, 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 no. En lo que Max dice, con las ganas y el deseo y la forma en como Russell, de manera chismosa, involucró a los comisarios y lo convenció de que pusieran la penalización, Max dice que hoy perdió el respeto por Russell. Ay, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Y que yo dije el sábado, el sábado pone un amigo mío en un chat de Fórmula 1, pone a alguien, penalizaron a Max, digo yo, eso no es nada. El domingo se lo, el domingo se lo, se lo come. Y le dio contra de un tubazo por freco, Ross. Entonces, a mí me gusta los pilotos como Max, que se encojonan, pero no, no me malinterpreten. Que lo demuestran en la pista con el carro. Que algo así lo hace ser más piloto. No es que se encojonan, que te maltratan, no, 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 no me malinterpreten, no vengan a chimiar. No, que demuestran con el carro. Que se crecen, eso es lo que yo quería decir, eso es lo que yo quería decir. Esa es la palabra, que las adversidades lo crecen. Señores, Mabel Tappen hizo la poli y ganó chuliando. Ahora, vamos a hablar de la carrera. El sprint, lineal, lo de Norris, Russell, la vaina no pasó nada más, se quedó atrapa. Arrancada, Max a Russell. Norris, a Russell, por chimoso a Russell. No, Norris se le fue. Se le fue Norris. También. Norris le pasó a Max. No pasó a Max, exacto. Y Max, que es un granú, que tiene dos timbales y medio, porque él tiene alguito guardado. Por si algo me tema. Lo que Max no me gusta es cómo habla a veces de odioso y malapalabroso, pero como piloto, wow. Norris lo llegó a pasar a Max. Y Max dijo, es que voy. Bueno, pero hubo otro piloto que mamonearon. Tú me estás entendiendo, Miguel. Sí, sí, sí. Yo no estoy alabando a Max, yo estoy diciendo sus cualidades de piloto. El tipo, el tipo no se deja. Lo que hemos dicho. El tipo para mí es el único. Tiene hambre. Gracias. ¿Tiene hambre? Gracias. Yo tengo hambre también. Hambre. No, no, no. Que yo no, no que yo que tengo hambre. Que él tiene hambre. Y a las 3 de la mañana. En los aviones no dan nada. Que vaina. Una vainita sin Dios. No quiero nada, le dije a la zapata. Entonces, ok. Hoy arrancada. Bim, bam. Nico Hulkenberg se va. Le da Ocon. Le da Colapinto. Bien. Eso sí me dolió, Dios. Pero Colapinto no pega una. Tiene varias carreras chocándose. En este caso no tuvo nada que ver con él. Óntrale. Pero sí fue un incidente de carrera. Hulkenberg arrancó con las duras. Y el circuito de Qatar con el frío no tenía adherencia. En la carrera pasó muchas veces que los pilotos. Bueno, a Checo Pérez, señores, le pasó. A Hulkenberg le pasó. A Lian Loso. A muchísimos le pasó. Que tenía poca atracción la pista. Es una pista que no se usa siempre. Y nunca llegó a tener como el grip, el engomado. Durante la carrera, en un momento fue lineal. Pasaron un par de cosas. Momento destacado de la carrera, señor. Señores, se le fue el espejo a Alex Albon. ¿Qué? Mira la cara de Miguel. No, no, mira, de verdad. Enfócame a Miguel ahí. Una mardita decepción. ¡Dios mío! Escúchame la mardita palabra. No, porque oye, Ferny, se va el espejo. El espejo está ahí en la recta. Pero no está en la línea de carrera. Como dice el meme, como dicen mis memes. Una hora más tarde. Una hora más tarde fue que reaccionaron los comisarios. Oye, los comisarios sabían que el espejo está en el medio. Ellos podían poner bandera amarilla. Pero un ratico es más de un virtual. Quitan el espejo, no dura nada. Driver, míreme bien. Oiga, ey, driver. Y qué inconsistencia que tienen. Y es que lo cambian diario. Lo traen de un salón de belleza. A los comisarios. Es verdad, porque... Ey, está mal. Está mal. Escúchame, yo no soy nadie. Pero está mal. La inconsistencia y el comportamiento de los comisarios de dirección de carrera. Por donde más reacción. Ey. Es reacción que falta. Que ha cambiado varias veces la dirección de carrera. Porque los directores hacen así. El tipo, el árabe. Mohamed Benzulayen. Dijo ayer incluso. Yo me fui al infierno y volví. Como que no se metan conmigo. Oye. Y a los pilotos que en estos días estaba hablando. Les dije. Busquen las noticias. Coño, yo no quiero embucar las noticias. Para eso trae el driver shop. El tipo le dijo a los pilotos que se callen. Y no hablen de mi gestión. Que yo soy el que se deten. Ah, pero nadie se... Es una dictadura. Mira. Hay tema. Ey, hay tema. Hay un tema. Ahora bien. Ellos no quieren favorecer a nadie. Si paran. En algún momento favorecen a cualquiera. Porque dependiendo de donde estén en la pista. Sí, claro. Pero hermano. Seguridad, la seguridad. Hay un retrovisor en medio de la pista. ¿Qué pasó con el retrovisor? Se lo llevó Bota. ¿Qué pasó con el retrovisor? Porque Bota lo estaban pasando. Y se quitó. Y no lo está viendo. Porque lo están lapeando. No está viendo el retrovisor. Se lo llevó. Boom. ¿Qué pasó con el retrovisor? Se pinchó Hamilton. ¿Qué pasó con... Podríamos hacer... ¿Quiere más? Podríamos hacer... ¿Quiere más? Pero es lo que estamos diciendo, Perni. Claro. Por otra vaina más pendeja. Sí. ¿Paran la carrera? ¿Paran la carrera? ¿Paran la carrera? Vengan a Dominicana. Vengan. Que le voy a... Le voy a dar un cursito. Un colmado. Bebiendo cerveza. Para que aprendan tigueraje. Y entender la vaina. Óyeme. Pero es verdad. O sea, es un tema que... Es hasta irónico. Contra. Mucha gente molesta por esta situación que lamentablemente le afectó a Hamilton, que también tuvo un fin de semana para... Ven acá. Ahora que menciono al Morenito, que ya va para su última carrera... ¿Tú pronosticaste que iba a ganar? No, no. Oiganme, bien. Hoy día, Miguel, Fern y yo reconocemos que nos hemos dado la real guayal histórica en todos los pronósticos. Pero lo que pasa entonces, si tomamos eso en cuenta... Como no hemos cogido los pronósticos, quiere decir que la Fórmula 1 está buena. ¿Sí o no? Sí, claro. Porque si fuera tan fácil pronosticar lo que va a pasar, no sirviera. No. Y hay que decirle que nosotros pronosticamos a la gente que nada más ve los cortos de Instagram. Nosotros pronosticamos desde hoy la carrera del próximo fin de semana. Claro, claro. Porque la gente quiere pronosticar el fin de semana de carrera. Qué peteo, güey. Así como dice... Después de la cual y vale. Así como dice el blogger. Tiene mérito, ¿verdad? Tiene mérito porque lo estamos haciendo mucho tiempo antes. ¿Una semana? No. Los otros días fue tres semanas. ¿Cuántas vainas pueden pasar en ese tiempo? Sí, sí, sí. Ahora, tú viste con Verstappen. No, ey. Ferni pegó. Poli. ¡Ferni pegó! ¡Ay, baby! Y si no me equivoco también, ¿quién? Sí, con Leclerc o también así ya. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Norek y Leclerc. Norek y Leclerc, tú dijiste. Ok, hablemos de Norek. La verdad, la verdad. Hablemos de Norek. Hablemos de Norek. Señores. Coño, usted va a decir. Ahora le cogió a Alfredo con Max. Y hablo, qué tigre. Oh, pues ese tipo se sabe... Se sabe... Mabel Tappen, se acaba una práctica para mí. Oiga, oiga. Y ese tipo se sienta a leer el reglamento Mira A ver como que le va a dar Se la sabe toda Diablo Cayó Bandera amarilla Oh Y el tipo le dice al ingeniero Chequea, chequea Chequea que él no soltó en la bandera Pero el bandera no Se sabe su reglamento Oye Y entonces se lo dijo al equipo Yo quiero que él ponga el carro en automático Que saque el reglamento Es un Alonso Puede ser que se lo van diciendo Alonso, Alonso sí mismo también Alonso se las sabe todas Ahora está tranquilo Pero él se las sabe todas A los que luchas está cogiendo Alonso, Dios mío Él lo dijo, él lo dijo Él lo dijo Sí, mejor, sí, mejor Pero él lo dijo Que esta es su última Oigan bien, oigan bien Driver Que hemos estado como mezclando Voy con lo de Norris Señores, Max Verstappen Pasa a la amarilla Él tiene Norris venía duro Para ganarle Norris venía En la rearrancada del safety car Con el lío del espejo Que se desguabinó Hamilton Sainz Todo el mundo un lío En la arrancada Le hizo cuerpo Coño, pero que Max lo planchó Que ahí es donde dice Miguel Que tiene que Que abrir mal los hombros Nando Norris Nando Norris, sí Pero está bien Vamos a dejarlo Que él siga madurando ¿Verdad? Porque ya Max tiene Muchísimos años en esto Sí Vamos a darle un chance Pero si Norris Tú tienes que ponerte mal Los granitos El cojón Apriétalo bien Sí, porque está como Está lento Está lento Sí, sí Oh Amarilla Coño El reglamento Manda A que si tú ves una amarilla Que son digitales Son unas pantallas De color Tienen que levantar Hoy, Lando siguió Con amarilla fuera Si la velocidad de la red Era 200 Él iba a 210 Sobrao Sobrao Pero seguro que Verstappen se dio cuenta Fue por el tiempo delta Que hay entre ellos dos De alguna manera Porque vio que le recortó Sí, 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 claro Cuando vio que le recortó Entonces de alguna manera Max le dice Ey, chequea Que había una amarilla En la recta Que si él Si él levanta You have to lift Entonces Jean Piero Lambiase dice Vamos a chequear Y al rato le dice Confirmamos El tipo no levantó Y después Lando Confirmó que él cometió El error Entonces de contra Ahí está la diferencia Entre ganar un campeonato Acertando en todo momento Todas las situaciones Y cometer ese tipo De errores que te afectan Y no te hacen ser campeón Como esas Cometió muchas McLaren Y Lando Norrie En esta temporada De 2021 Ahora yo te voy a decir una cosa Norrie también Se la hizo A Hamilton Entrando a En una Parada de boxes Él se dio cuenta Que Hamilton Entró pasado Y lo reportó No porque ahora 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 tanto chimoso Los comisarios Andan adentro de los carros No, no, no Ey, no Repórtate Repórtate tu multa Tan chimosísimo Pero ¿por qué? Porque el reglamento Porque el reglamento Se lo posaba Porque se han dado cuenta Que chismeando Consiguen cosas ¿Sí o no? Y eso está mal Es verdad A mí no me gusta Eso está mal A mí no me gusta Pero no es bueno Eso está mal Porque al final Al final Es corriendo carro Que estamos Y debería demostrarse En la competición No por un reglamento No por penalizaciones Porque está bien Hay que penalizar Si alguien hace algo mal Pero tú no puedes Pretender ganar una carrera En base a eso En chisme En base a eso En base a eso Driver Driver Oiga driver ¿Usted está de acuerdo Que los pilotos Están chimeando Para conseguir ventaja Y penalizaciones? Como dice Fernan No Maneje Deje chisme Claro Ey, hay que estar montado Yo de aquí Cómodo En aire acondicionado Pero para mí El Pule Racing Que yo siempre he abogado Que antes de tener Una temporada como esta Siempre criticamos Que la Fórmula 1 Estaba aburría Porque es verdad Que estaba aburría Ahora no No es que sea tan competitiva Pero tenemos cosas diferentes Guayao Norris Ahora se pasaron Con Norris Los comisarios Se pasaron Los comisarios Que ahí vuelve La inconsistencia Señores Liam Lawson Está loco Ya hablando de más cosas De la carrera De hace mucho El tipo tiene una ansiedad Y una vaina Que está como loco Yuki Sonoda Cuando un día va bien 60 días va mal Otro loquito Y señores Vamos a darle aplausos Y Albon Alfredo A Joe Juan Joe El chino Señores Que me cae tan bien Se fajó En el carro Que por fin lo mejoraron Ya tarde Al final de la temporada Le clasificó alante Y le anduvo alante A botas Cogió 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 puntos Quedó octavo Le han hecho En China Se está bebiendo Ahora mismo Juan Yuyo Hay que recordar Que en su primer Gran Prima del F1 Cogió puntos Y este año Y el año pasado No vio a Linda Este año vio a Linda Por fin Por fin Y son muy Porque no fue heredado Claro Se jodió Hamilton Se jodió Norrie Con la penetración Pero el tipo tiró pa'lante Tiró pa'lante Tiró pa'lante Y tiró pa'lante Y bueno señores ¿Quién quedó segundo? Le clasificó Y está a cuántos puntos De Norrie A ocho puntos De Norrie Norrie Vamos para allá Agárrate Viene encuesta Antes de la última carrera Que lo dijimos La carrera pasada Quien se llevaba El El subcampeonato Pero ahora vamos ya A la final Encuesta Drivers Ocho puntos De diferencia Gana el subcampeonato Charles Leclerc O Lando Norrie No bueno a Miguel No se le puede preguntar Leclerc Es que estamos restando Desde ahora Ojo Lando Norrie Ha clasificado mejor Pero en la ejecución De sus carreras Va a menos Va de más A menos Y Leclerc Callao Porque el domingo Yo no pintaba Leclerc Con un segundo lugar Se ve el dugazo Eso es lo que Tú lo pintabas No Oye Duro Eso es lo que decimos O sea Norrie Respóndeme la pregunta La pregunta La pregunta Pero también Espérate También Él le benefició La ven en el retrovisor Ajá Si yo no me llamara Alfredo Me llamara a Miguel Hay que Fue peino a piastre Mira Aquí está en la pita En la temporada Norrie iba subiendo Y se pronosticaba Que iba a A darle A darle agua de bebé A Verstappen Pero ahora Lo vemos que va decreciendo Entonces Ahora mismo Bueno no tanto decreciendo Pero Ha tenido muchas cosas Que no son Lo que él necesita No porque Norrie Ha sumado más puntos Que Verstappen Sí, sí, sí O sea Él ha seguido creciendo Sí Bueno pero no como dice Fernández Pero no No para darle No para darle Competencia No tan como debería de ser Con el carro que tiene Viejo Ahora mismo Quien tiene el subcampeonato Es Norris Pero como vemos Como vemos que todo va avanzando Quien pronostico Quien yo pronostico Que se puede llevar Al final de la carrera Que nada más no queda una carrera El Eclare Pero son ocho puntos O sea Norris tiene ocho puntos De ventaja No, no, no Pero si gana la última carrera Ahora No, no Si gana uno o dos Si Leclerc queda primero Y Norris segundo Como quiera Norris gano Sí, porque son cinco Sí, claro Son ocho la diferencia Si tú ganas en veinticinco y veinte Pero también No me de usted en matemáticas Hábleme de quién Se queda con su campeonato Miguel dice que Leclerc Fernie dice que Leclerc Yo digo que Leclerc Driver Subcampeón dos mil veinticuatro ¿Quién será? De la Fórmula uno Atrás de Max Que ya ganó ¿Quién será? Y vamos entonces A la siguiente encuesta Porque ya llegó Estoy contento El cansancio me tiene feliz Oigan Campeonato de constructores Que vale un dinero El constructor que Que acumula puntos Es dinero Saco cobalto le dan Ay Y después de esto Voy a hablar de un piloto Le di un aplauso A Giovanni y yo Después de esta encuesta Viene un aplauso Para otro piloto Viene un aplauso Para otro piloto Oigan bien Drivers Veintiún puntos Eso no es nada Porque son los dos pilotos Que suman Veintiún puntos Entre Que la gente Ha criticado mucho La penalización de Norris Que le afecta a McLaren Cuando Norris y Piastri Corrieron al frente Oye La batalla entre esas dos escuderías Está chulísima Porque los dos pilotos Y los dos escuderías Han hecho su trabajo McLaren Un fin de semana Ferrari otro fin de semana Han estado arriba En el podio O sea Está buena Muy buena Eso nos trae A la última del año En Abu Dhabi Que temprano Este domingo Miguel Bueno no se le puede preguntar Miguel ¿Quién va a ser campeón De conductor Porque tú eres Ferrarista No yo no soy ferrarista Tú eres el eclercista Dicen que va a coger lucha Con Hamilton Si No es verdad Y por tal de ñoño Va a coger más Pero le va a hacer un buen aprendizaje Para él Que coja un curso De inteligencia emocional Y vaina Que se prepare Manejo Y voy con Hamilton Después vamos Que estamos durando mucho Encuesta Ya Miguel dijo Ferrari Constructores Con 21 puntos McLaren arriba de Ferrari Faltando una carrera Fernie Juega McLaren se queda Ay Está bien Sí Moño Tiene la ventaja Tiene la ventaja Yo creo que McLaren Gana Ahora puede En Abu Dhabi Históricamente puede pasar Cualquier cosa Driver ¿Quién gana el campeonato De constructores? Dígamelo Dígamelo ¿Quién gana el campeonato De constructores? 21 puntos McLaren Le lleva a Ferrari Última del año Dígalo aquí Cualquiera de los dos Que se la lleve Bien merecido Porque hicieron Un buen trabajo Este año Fanfarean Está Como dicen Por la goma Por la goma Como que está duro Está por la maceta Aplausos para Pierre Gasly Qué duro está Sí Está duro Se la puso A Sainz Wow Qué duro está Señores Mira se me engrifan Los pelos Viniendo del Penoso Gran Premio De Las Vegas Donde clasificó tercero Viniendo del Podium de Brasil Demuestro una vez más Que cuando tiene Un auto que le funciona El tipo Para mí Pierre Gasly Señores Un monto El francés El francés Es un monto Es verdad Hamilton Declaró que ya No es rápido Está frustrado El morenito Yo te digo la verdad Como yo interpreto eso Te soy sincero Está frustrado Él ya no quiere hablar En contra del equipo Era yastre Tú me leíste la mente No Él no quiere hablar En contra del equipo Y el equipo Lo está jodiendo Me leíste la mente Ya el mojo Tiene la culpa yo Yo ando Yo soy lento Ey Tienen cláusulas De confidencialidad Los pilotos Con los equipos Y ustedes han visto La inconsistencia De un piloto Que no es malo Y que cuando tiene El auto Que hizo en Las Vegas Planchó Cuando tiene un auto Está ahí adelante Señores Hamilton Hamilton puede ser Liderar práctica Cuando llega el momento De la verdad Y es verdad Que él no sabe manejar Y Russell Pero Él dijo Es una teoría Conspirativa Como la teoría Conspirativa Que Miguel dijo Él dice Que ellos probaron cosas Y que se fueran En direcciones opuestas En cuanto al seteo Y eso es verdad Se puede Y se puede Se puede Tú no manejas igual Que yo Ferney Y tú puesta a punto Con un mismo chasis No vas a ser igual Es diferente Y si te dan un carro Que no te ha puesto a punto Para ti Tú vas a sentir pararte Checo Pérez Es un buen ejemplo Es un buen ejemplo Hay que hablar de eso Entonces Hamilton Se va a peinar y dolor Se encojonó Frustrado Porque está viendo que ya Pero yo considero Hamilton No diga nada Y vete ya Es que ya se va No diga nada Porque tú vas para Ferrari Entonces tú diciendo Yo soy lento Ferrari va a decir Ah yo contraté Por 100 mil dólares Un tipo que dice que es lento Ah pues espérate Y Hamilton ¿Qué está Blini? Tú Hablé más de Lentini Yo que era el Sute Tú ser Rapidini Hamilton En italiano Pero mira Ahora eso es estrategia En Ferrari En Ferrari lo están esperando Con los brazos abiertos Ese tipo está loco Loco Porque llega el domingo A las 6 de la tarde Que él diga Goodbye to you Mercedes Él no quiso Recuerden que Históricamente En Abu Dhabi Están las pruebas Post temporada Con los pilotos jóvenes Y los pilotos que cambian De escudería No quiso Hamilton Probar con Ferrari No quiso Sainz va a probar Con Williams No quiso Hamilton Probar con Ferrari Va a esperar al año que viene Está bien Se va a dar una desconectadita Es prometedor Lo que pudiese pasar Si Ferrari le entrega Un auto competitivo A Leclerc y a Hamilton Porque vienen En manera ascendente Ferrari Para mí una de las mejores Temporadas Y yo vamos a estar en la misma escudería El año que viene Es todito Es todito aquí Ha sido para mí La mejor temporada De muchísimos años De Ferrari No, Henry Cuídate Que no te voy a apoyar El año que viene No, bueno Henry tiene que demostrar El año que viene No, no me voy a discutir Ahora, espera Antes de nosotros Cambiar de tema Vamos a hablar de Checo Aquí Aquí hay que hablar de Checo ¿Qué es lo que está pasando Con Checo? Diablo La prensa británica Lo tiene jodido Como le hizo a Richardo Lo mejor le hizo a Richardo Y no le hace bien eso Históricamente en Red Bull Siempre un show con los pilotos Que ha tenido Una temporada pésima Sí Pero qué auto tiene Con qué herramientas Está trabajando Mira el domingo En un momento Anduvo bien ya Y él lo dijo Wow En el sprint Cambiaron un par de vainas Que le dio la dirección correcta Entró en la Q3 En la cual Y iba quinto Y Max hizo la pole Con los cambios de Checo Encontraron una vaina Que Max hizo la pole De que da octavo En el sprint Que andaba botado Sin ritmo Max Pan Y fue gracias a Checo Checo el laboratorio Ustedes lo saben No sean pendejos Que en verdad 2021 ganó por Checo No Y cuando Cuando Checo necesitaba Que lo dejara pasar en Brasil No lo dejó pasar No se olviden La memoria es importante Ahora bien Porque Ahí hubiese quedado buenísimo Checo tiene muchísimas carreras Más de 10 carreras Diablo Que no llega Ni a séptimo No llega Se va Vamos a hacer la encuesta Se va Ya dice la prensa Está llena La informaciones De que después de Abu Dhabi Se va En Brasil Que lo tenían Harto Dijo Pero ven acá señores Ustedes quieren hablar Con mi abogado Un contrato aquí Que ustedes me van a ver En el 2025 Lo ha dicho varias veces Se encojonó El jueves Con David Croft Comentarita De Sky Sports F1 Porque el tipo Le soltó otra vez La vaina del contrato Y el tipo Como que en medio Ya Exaltado Le dijo Ve acá Montro Y cuántas veces Que tú Me vas a preguntar Lo mismo Y yo te dije Yo no hablo De mis contratos Pero tú lo quieres ver Yo voy a estar aquí En el 2025 Montro Yo tengo un contrato Y no es revocable Quiero hablar con mi abogado Otra vez lo dijo Y entonces Pero la prensa insiste Insiste Lo que pasó el domingo No fue culpa de él Porque se fueron Más pilotos Con más frío Ahora coño La vaina Que se le pega Al de Omalo Todo se le pega La vaina Que a Checo Que le pasa Diablo Que sal Tírate Vamos a mandarle un ticket Cómprame un ticket Ahí para Checo Que vaya a Guivia A Guivia Lo fuerte es Alfredo Hola Checo Te compré un ticket Para que vengas a Guivia Tirarte de espalda Wey Diablo Qué azar Tiene ese tipo Lo fuerte Lo fuerte es que El compañero de equipo Anda demasiado bien Mierkina Qué congro Cuando tú haces el contraste Tú dices No es un tema de carro Se le pega al piloto Ahora Miguel Se le pega al piloto Miguel Ferni Drivers Yo he llegado a dudarle Checo Pérez señores Yo también Espérate Hay que decirlo Hay que decirlo No, no Yo te voy a decir la verdad Yo estoy quillado ya con Checo Yo también Para mí que lo saquen Porque tú dices Ok En esta le pasó esto Le damos un chance En esta le pasó esto Le damos un chance Mira, empecé aquí Empecé Te damos un chance Damos un chance Se acabaron los chances Tú sabes Tú sabes Fred Que eso es Que denle la oportunidad Con la Pinto Tú sabes que eso Eso lo hemos mencionado aquí Y cada vez Eso es peor para el piloto Porque psicológicamente Le afecta Y lo va deteriorando O sea Llega un punto Claro, totalmente Llega un punto Tú corres nervioso Exacto Llega un punto Que su habilidad Él mismo va Se cuestiona, claro Exacto Miguel lo ha mencionado Y tú también Fred Él mismo va a dudar de él Él va a dudar de él Y cada vez va a ir peor 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 Y va a llegar un punto Que no importa Que tenga la capacidad ¿Pasó con Richardo? Ay sí Es lo mismo No importa que tenga la capacidad Va a llegar un punto Que él mismo psicológicamente No se va a sentir capaz Y no va a dar un número Y eso es mal O sea, eso es malísimo Porque al final Podemos perder un piloto En la parrilla Que tiene la capacidad Para darlo Pero psicológicamente No está en condiciones Lo que voy a decir Lo que voy a decir Estoy 100% de acuerdo Que Ferney va a estar Conmigo en esto La energía La energía positiva La energía negativa Cuando tú te cargas De tanta tensión Y tanta vaina Viejo, tu cerebro No funciona igual Tus reacciones Tú estás pendiente Ya coño Me voy a joder Me tienden Tú entras en la zona Y también estás pensando Me voy a joder Esta carrera Se me va a pegar algo Y se te pega No, que realmente A donde tú Donde tú terminas Luego de toda esa crítica Es que de la manera En que tú lo haces bien Tú no la sigas haciendo Porque Si yo frenaba aquí Y doblo aquí Por ejemplo Ya yo digo Coño, todo el mundo Está diciendo que yo soy malo Yo voy a probar algo diferente Y entonces comienza Cambia el manejo Y comete errores Y comienza a cometer errores Y ya por ahí te fuiste Checo Lastimosamente Te doy un abrazo Y te vas Porque ya yo de verdad Ya Miguel No, no Es que Miguel le tocó No puede ser Miguel Miguel le tocó Checa Se va a Fede Se va a Checo Yo no Este domingo Con Hamilton Agárramela mano Yo no creo Vámonos güey Digo no porque Hamilton va a Ferrari Yo no creo Yo no creo Es con Hamilton Es con Ocon Yo no creo que se vaya Vamos a cerrar Yo creo que le queda Ya, ya, ya Yo creo que le queda Una temporada más Y después posiblemente Pero esta temporada No, no llega No Hablando de las energías Y de la mala vibra Señor Ocon Se quedó segundo en Brasil Pero es un tipo Tan mala onda Tan mala vibra El choque del domingo No fue culpa de él Con Colapinto Fue Hulkenberg Que se va Lo toque Sin embargo Un tipo para mí Que ya estaba ya Crucificado en el equipo No corren a Abu Dhabi Lo apiaron antes de tiempo Y publicaron Maxi Esteban Va para su casa Para Haas El que se jodió Oliver Berman El año que viene Con ese maniático Allá dentro Se puede frustrar Oliver Berman Con Ocon en Haas Si Haas no lo ayuda A que Ocon no lo joda Se va Ocon señores Eso yo no lo había visto nunca Que a un piloto Ya lo sacan Faltando una Entonces entra Mick Duhan No el papá Mick Duhan Este es Jack Duhan Mick Duhan Fue el campeón De motores clima Su hijo Jack Duhan Confirmado para el 2025 Con Alpine Junto a Pierre Gasly Va a correr Va a correr Señores Drivers Llegó el momento De la última El último pronóstico Del año Último pronóstico Del año Miguel Abu Dhabi Nueve de la mañana Verde La bandera Los semáforos ¿Wap? Antes de eso Paul Y Podio Por favor Ok En Abu Dhabi En Abu Dhabi Paul de Leclerc Si Mérgida Wow ¿Te imaginas? Paul de Leclerc Y entonces las posiciones son Leclerc Verstappen Verstappen No porque Hay que estar claro Si Verstappen va a llegar No y lo chulo es que Verstappen ya ganó Pero tiene la misma hambre Que es lo que decís Si No importa Que es lo que decimos Disciplina 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 De lujo De mira De irse para su casa Pero que ya Y el tipo no Al contrario Paul y Victoria Planteado todo el mundo Sigue, sigue Que Leclerc Verstappen Tercero Russell Está bien No Esos son los tipos que están corriendo alante Ahora mismo Norris Vamos a ver Pero está muy bueno ese pronóstico Miguel No, de verdad Vamos a ver Paul Verstappen Ajá El tipo Podium Verstappen Verstappen número uno No es pendejo No, pero yo La cara La cara La acertó La acertó La cara pasada el tipo estaba malísimo Te dije que iba para adelante Sí, sí, sí Paul Verstappen Número dos Mierda Número dos Norris Sí Y número tres Leclerc Es, es Ajá Y ahí Norris se queda con el subcampeonato Como yo dije Sí, sí, sí Paul Para Lando Norris Paul para Lando Norris En Abu Dhabi Una pista Que la configuración Todo Paul para Lando Norris Y en el podio Va a estar Con la victoria Espérate Que no han llegado los datos Espérate Va a ganar la carrera Oscar Piastri Con Leclerc segundo Y Hamilton tercero ¿Qué? Coge ahí Ahora Driver Jueguesela 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 Péguele a usted ahora Que tanto le gusta la Fórmula 1 Y The Driver Show Que espero que le esté gustando Se acaba la temporada Pero estamos ya desde ahora Mecaniqueando The Driver Show Para no dejarlos Desamparados Venimos con unas cositas Para mantenernos conectados Picante Pero Fred Buenísimo Yo creo que antes de ahí No sería bueno hablar un poquito De Abu Dhabi De la pista Hable usted No Yo digo que la gente Para que la gente sepa De que la pista Una pista Que fue modificada Hace dos años Es una pista Que ha sido la final De la temporada De Fórmula 1 Por muchos años Es una pista En los Emiratos Árabes Revolucionó Lo que fue el diseño De pistas Cuando vino al calendario Es en una marina Es el jazz marina Incluso tiene Fue el protagonista De una carrera De la carrera más La más histórica De la historia No, no Una vaina increíble La más controversial La vimos juntos Te acuerdas Claro En la bolera La más controversial De la historia En el 2021 Con el desenlace Entre Verstappen Y Hamilton Donde ya todos sabemos Lo que sucedió Y en años Se sabrá Lo que realmente sucedió ¿Qué pasó con la Tifi? Ya, blocoña Este tipo está En Naganistán En un pueblito Bebiendo té De insumos nigerianos Y Masi también Lo que pasó con Masi también Masi te cae No toquen ese té Masi Ya vámonos Despídelo Despídelo Manténgase suscrito a Netflix Eso va a salir Eso va a salir No, no, no Abu Dhabi Una pista que a mí A mí, Miguel Me encanta Sí Tiene largas rectas Técnica Tiene la marina De todo No, no, no De todo Se corre de noche Los pits Es saliendo por debajo De la pista Y entonces la salida De los pits Es comprometedora Porque normalmente Hay luchas De los pilotos saliendo Las paradas son Súper Puntuales Y estratégicas O hace Debe ser una carrera buena Y más Y más Porque aunque Ya más Que no el campeonato Quedan cosas Por cumplirse Y va a haber batalla Va a haber mucha batalla No No todo está acabado Y que no solo es Ferrari Y McLaren Los equipos también Haas Alpine Están peleando Están andando bueno Y hay un dinero ahí Tú sabías que La diferencia entre quedar sexto En Contrautora y séptimo Son 30 millones de dólares Por eso fue que sacaron Ocon Sacaron Ocon Porque quieren los puntos Sí Tú eso yo no lo sabía A mí hay que matarme Por 30 millones de dólares Es un sacocobarto Pregúntale Pregúntale al boxeador este ¿Cómo que se llama? A Mike Tyson No a Tyson Fueron 30 que le dieron Cogió su trompa por 30 Por 30 Eso sí Mike Dime dónde es Para yo ir Pim bam Eso sí El tipo que estaba comiendo los guantes Porque si no hubiese sido así Lo explota Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Driver ¡Jup, jup, 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 j